1994, Luis Colavecchio al fin lo ha hecho. Ha llevado a cabo el primer paso de su proyecto para robar millones de los casinos. Ha falsificado una ficha de máquina tragamonedas tan parecida a la original, que ni los detectores de tragamonedas pueden notar la diferencia. Ha demostrado que tiene las habilidades. Ahora necesita una estrategia para ganarles a los casinos en una escala gigante. Todos dentro del casino están siendo observados. Una persona que cambia fichas sin haber jugado primero, tendrá una atención que Colavecchio no quería. Luis sabe que no puede llevar solamente sus fichas falsas al cajero. Él debe jugar con ellas primero. El tiempo suficiente como para no llamar la atención sobre él. Las fichas deberían ser aceptadas tanto por las tragamonedas como por los cajeros. Era mejor si caminabas alrededor y jugabas un poco. Cambiabas cuando había otras personas, cambiando, esas cosas. Aún así, seguirá siendo peligroso tomar mucho tiempo jugando en las tragamonedas de un solo casino. Me di cuenta que en lugar de ganarle a un casino dos o tres millones de dólares, era mucho más inteligente ganarle a 30 casinos, 100 mil a cada uno. Él quería dispersarse de esa manera. Así no sería detectado fácilmente. Harás la misma cantidad de dinero y nadie va a extrañar 30, 100 o 150 mil dólares. Colavecchio va a necesitar más casinos. Y el lugar más cercano para encontrarlos está a cinco horas al sur de Providence, en Atlantic City, Nueva Jersey. Eso significa que en lugar de una ficha iba a tener que forjar copias exactas de docenas de diseños diferentes. Tres denominaciones, 10, 25 y 100 dólares. Para cada uno de los 12 casinos de Atlantic City. No es solo un reto técnico gigante, sino una cantidad de trabajo tremenda. Al comienzo del proyecto estaba haciendo todo yo mismo. Llego a un punto en el que necesitaba ayuda. Porque quería hacer muchas monedas. Estos son procesos enormes que involucran grandes cantidades de peso y grandes cantidades de metal. Tendrá que ser alguien que no se comprometa con el elaborado proyecto de Colavecchio. Alguien en quien se pueda confiar. Entonces, ¿dónde entro yo? Bueno, voy a estar procesando un montón de metal. Sí, ya dijiste eso. Lo que no dijiste es para qué. Al es un fabricante de herramientas y troqueles que vive cerca. Él era maquinista. Había llevado toda su vida legalmente. De la misma manera que Colavecchio, hasta donde sabemos, era uno de los mejores en el negocio. Él tenía un taller de máquinas completo en su sótano. Oye, no tengo tiempo de cortar todo el metal y de seguro no tengo lugar para almacenarlo. Entonces, si puedes mantener el metal acá y puedes cortar la materia prima para mí, haré que valga la pena. Quiero un trozo. ¿De qué? Sé que no estás planeando nada bueno. He estado cerca, ¿sabes? Quiero un trozo de la acción. Un porcentaje. Trato hecho. Su taller de máquinas fue la primera parada a lo largo del camino. Era donde el metal almacenado sería golpeado y cortado. Luego, las láminas de metal serían troqueladas a través de una prensa troqueladora. Una vez que la prensa hiciera las fichas en blanco, serían recolectadas y enviadas a donde Luis Colavecchio. En su propio taller, Colavecchio opera los materiales. Quizás en 10 o 20 segundos estabas acuñando la moneda y lanzándola. Entonces, pongo un disco, Charles Aznavour, Lego Donny Sommers, Frank Sinatra, quizás una pequeña copa de vino en la superficie de la prensa, y hago mi trabajo toda la noche. Para su primer asalto en Atlantic City, Colavecchio estaba planeando pasar 50 mil dólares en fichas falsas. Para que sirviera como señuelo, le pidió a su novia Julie que fuera con él. Él la trajo solo porque era su pareja. Él confiaba en ella. Si yo hubiese tenido la oportunidad de escoger entre hombres sabios y ella, él hubiese escogido a ella, porque podía mantener la boca cerrada. Ella era una persona decente que se había envuelto en una actividad delictiva. Yo las cargaba dependiendo de los casinos a los que planeaba ir. Entonces, por ejemplo, una caja estaba marcada con B-1000, es decir, 100 de vales. Cada casino tendría un código. Después de 18 meses de investigaciones y pruebas interminables, Colavecchio y Julie se dirigen hacia Atlantic City. Su automóvil iba cargado con las fichas falsificadas. Luis ha sacado 100 mil dólares de sus ahorros. Ha involucrado a su novia como cómplice. Y aún no ha hecho ningún dinero. Ahora Luis Colavecchio está embarcándose en la fase más peligrosa. Hacer funcionar su plan de falsificación en tragamonedas, justo bajo el ojo observador de un aparato de seguridad diseñado para terminar con las trampas en los casinos con solo un pestañar. ¡Gracias! ¡Gracias!